Los grabados en madera de Fengxian son el principal género de las pinturas populares de China. Fengxian es un pequeño municipio ubicado al noroeste de la provincia de Shangxi. En esta localidad, los grabados en madera tienen cientos de años de tradición. Muchas familias de pintores nacieron en la zona, lo que ocasionó que el municipio se convirtiera en un centro comercial para las imágenes grabadas en madera. Las imágenes grabadas en madera influencian no solo a los habitantes locales, sino también a la gente de Shangxi. La gente de otras provincias al noroeste de China, como Gansu, Qinghai y Ningxia, eligen colgar las pinturas hechas en Fengxian. Tai Li Ping, de 55 años, empezó a aprender el arte de los grabados en madera de su abuelo y de su padre cuando era muy joven. Nuestra familia tiene 500 años de historia, de acuerdo al árbol genealógico, y yo soy el vigésimo sucesor de las pinturas grabadas en madera. Tai comentó que después de 1978, solo tres personas conocían el proceso de creación de las pinturas grabadas en madera. Desde entonces, dos artesanos han muerto, dejando a Tai como la única persona viva que conserva los secretos de este complejo pero hermoso arte. Con información de la oficina en Shangxi, China, Noticias Xinhua.